Música Abre el camino a manera de que la gente pase ese lugar Lo que hicieron es muy bueno ya por ese día, es que quien quiera entrar es una reserva, la reserva de la biosfera Entonces pagas, eso es bueno porque mantiene limpio ¿Cómo se llama? Este, el cañón de la zorra El cañón de la zorra Monumento a salir a la vida de Salinas La bandera donde ando, que dice el equipo, listos y preparados Un saludo a la familia Pablo Aquí estamos, aquí estamos Bien malitos, bien malitos Uy que miedo pues Son cuervos Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!